Gaby Spanik confiesa un súper secreto de quién fue su novio que dejó a muchos sorprendidísimos si quieres enterarte de qué trata pues quédate conmigo hasta el final del vídeo bienvenidos una vez más a famous class up la actriz venezolana Gaby Spanik sorprendió a todos al confesar que descubrió su novio con otro hombre Gaby no se guardó nada y reveló absolutamente todo recordemos que ella se encuentra en el reality show de la casa de los famosos y junto a sus compañeros estaba como haciendo una especie de juego por así decirlo y trataba que los que estaban allí debían hablar sobre las desilusiones amorosas que habían vivido en el pasado entonces Gaby Spanik esperó su turno para compartir su experiencia nunca les ha pasado que han tenido una pareja y resulta que era del otro lado preguntó Gaby ante la sorpresa de los demás para luego decir a mí también me pasó a continuación ella también compartió claro no dijo de quién se trataba que ella descubrió su novio y a quién era su pareja en su casa un hombre bello fue hace mil años atrás tenía grabación y estábamos viviendo juntos así explicó Gaby relataría lo siguiente que ese día iría un amigo a visitarlo entonces como ella tenía grabaciones debía irse muy temprano así que ese día quien era su novio iba a tener todo el día libre como era un amigo me imagino que no vio que era indebido que fuera hasta su casa ella se fue a su grabación pero al parecer con el actor que ella iba a grabar no llegó y lo que ella decidió hacer fue regresarse a su casa pero no avisó que llegaría más temprano ella continuó diciendo que cuando llegó había música y a lo mejor no la sintieron llegar y en la sala los vio y se estaban dando un beso ella dice que se quedó paralizada y lo único que pensó decirles fue que tenían cinco minutos para hacer lo que ellos sabían que tenían que hacer para finalizar con este relato le preguntaron a Gaby si volvió a hablar con su entonces novio y ella respondió que nunca quiso a pesar de que si la buscó si te gustó el vídeo dale like si es primera vez que pasas por nuestros vídeos suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y no te pierdas de nuestro contenido también estamos por la red social de facebook así que también puedes seguirnos por allí esto fue famous cloud app gracias por quedarte hasta el final nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo